La música Ché, quiero que me anden los Auris, boludo. Como porón que haces. Es cruel, ¿no? ¿No puedes prenderlo, Fati? Sí, no puedo prender. ¿Cómo? No, no. ¿Quién está en tanga, boludo? Ah, que si está en tanga, boludo, boludo, no. ¿Qué te hace? Parece que no tiene nada, Chris. ¿Tú vienes para escribir? Sí. ¿Tú vienes para escribir? ¿Tú vienes para escribir? ¿Tú vienes para escribir? ¿Tú vienes para escribir? ¿Tú vienes para escribir?